A ver... Escenario por favor, Teresa Caballero, Vanessa Albarací, Carmen Castaño, José Manuel Torres, María Márquez Romero. Y yo buscándola digo dónde está la doña Lidia, que han puesto doña Lidia, digo, señora, ¿quién es? Y Lidia, claro. Bueno, prepárense, guapísimos caballeros, con deportividad todo siempre, de verdad, ¿eh? Hay que presentarse, y esto es para pasarlo bien. Mister Simpatía. Número 7. Francisco Manuel. Ángelos. Más gracioso, ¿eh? Más gracioso. Si no lo paro, se van a comer chiquis, salen comiendo chiquis de la pasarela. Sí, señor. A ver, vente aquí, por favor, en medio. Teresa Caballero, es quien te hace gerente del Centro Médico Victoria. Sabéis que Teresa tiene un hijo actor que es una maravilla. El hijo de Teresa es el que hizo la vida de Pakirri, el torero, de joven en la serie, cuando se ha puesto en la tele la serie. Pues es su hijo, y es malagueño, es otro atornado de los nuestros. Mister Cotogenia. Número... Dos, Benjamín Trabado. Entrega, José Manuel Torres Martos, propietario de Pocos Torres. ¡Míster Cabello Bonito! Mirad un poco, que parece que se van de viaje en el AVE. Ven, 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 más para adelante, por favor, chicos. Un poquito más para adelante. Ahí vale, ahí está bien. Mira, acabando de llegar al AVE. Repito, Mister Cabello Bonito, para el número... ¡Ocho! ¡Gerardo Daniel Gerata! No, no exactamente, no exactamente. Ha entregado María Márquez Romero, comunicación y marketing de laboratorios Capider, que como digo, está en los mejores sitios de estética y de pelupería, y son muy buenos, son naturales, ¿no? Los productos Capider. Los productos Capider, para el cuero cabelludo y el cuerpo. Segundo, Mister de Olor, para el número... Doce, Daniel Rodríguez Macías. ¡Gracias! ¡Gracias! Diseñadora de Modas Flamenca. Diseñadora de Modas Flamenca. ¡Gracias! Lo hace... Le hace entrega. Ponen Guardians en los metros de honor. Ponen 편. Apronец... Primer... ¡Primer! ¡Je, je! ¡Qué guapos los cuatro, qué monos! ¡Ja, ja, ja, ja! Jo, ja, 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 ja. Pero el número... Primer Mister de honor... Para el número... Para el número... 10 Manuel Escalante entrega doña Carmen Castaño coordinadora de la Comisión de Cultura de la Junta de Distrito de Churriana bueno ya tenemos reina y ahora tendremos reina digo mister mister Churriana 2013 para el número 3 Adrián Miguel Donaire hoy que se caen tu hermana, tu novia, tu primo y tu colega, está claro la directora del Centro de Servicios Sociales Comunitario de Churriana Lidia Claro González es la encargada ¡Ay qué vergonzoso, eh! ¡Mira qué vergonzoso! el bíter del año pasado a ver, poneros juntos eso es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!